Los químicos fascinan al doctor y yo me hace drogado cada vez Esta sí que es una historia genial donde su mano está en su corazón Y le digo yo jamás te dejaré, le digo yo jamás te dejaré Es demasiado lo que siento, es demasiado grande mi amor Sobre la fuerza, parada del mundo, más que el finismo, mucho más Sobre la fuerza, parada del mundo, más que el finismo, mucho más Los químicos fascinan al doctor y yo me hace drogado cada vez Esta sí que es una historia genial donde su mano está en su corazón Y le digo yo jamás te dejaré, le digo yo jamás te dejaré Es demasiado lo que siento, es demasiado grande mi amor No, 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 no Sobre la fuerza, parada del mundo Más decisión, mucho más Toda la fuerza para la cruzón Más decisión, mucho más Más decisión, mucho más Más decisión, mucho más